Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos, por envigado Siempre unidos, es que juntos avanzamos Un saludo muy especial les desea la Alcaldía de Envigado a todos los que sintonizan Tele Envigado Nos encontramos en nuestro programa Juntos Sumamos por Envigado Es un placer acompañarlos en esta media hora de información Mi nombre es Natalia Sierra y también me acompaña mi compañera Lina Valencia Hola Lina, ¿cómo estás? Cordial saludo Natalia, cordial saludo también para usted alcalde y para toda nuestra teleaudiencia de Juntos Sumamos por Envigado En este día los invitamos a seguir toda la información de la ciudad señorial en nuestras diferentes plataformas informativas Entre ellas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram nos encuentran como Alcaldía de Envigado Y en Twitter como Alcaldía M hasta la V En este día nos vamos a centrar en un tema bien importante para todos los ciudadanos Y es la rendición pública de cuentas para lo que nos acompaña nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez Bueno, un saludo especial para todos, muy contento de poder compartir en este espacio Que todos los envigaños se enteren de lo que estamos haciendo en nuestro gobierno Cómo avanza cada una de las obras, de los proyectos sociales Porque realmente rendir cuentas es precisamente eso Es explicarle a la comunidad cómo vamos, en qué se está gastando el dinero público Los avances en cada uno de los frentes de trabajo Y ya a un año de terminar la administración es muy importante decir qué estamos cumpliendo Y también lo que no se va a poder hacer es explicárselo a toda la comunidad en general Así es, alcalde La comunidad estuvo presente en la rendición pública de cuentas que se realizó en el parque principal ¿Qué balance hace usted de esta jornada? Muy positivo Ayer pudimos frente a los diferentes medios de comunicación, los líderes zonales y comunales Todos los empleados de la administración municipal, el consejo municipal Y diferentes personalidades de la vida local o departamental que nos acompañaron Explicarles uno a uno cada uno de los logros que esta administración ha logrado evidenciar Además, tengo que hacer hincapié en que esto es una administración muy atípica Porque nos ha tocado un periodo de gobierno donde los dos primeros años prácticamente se perdieron En todo el territorio nacional y en el mundo entero Atendiendo la crisis de salud pública y la crisis social y económica Sin embargo, Envigado no los perdió Porque tomamos una decisión como equipo y fue diseñar todas las obras Seguir adelante con la adquisición de predios que necesitábamos para las obras Con la licencia para las obras públicas Y también con el aprovechamiento forestal y demás situaciones ambientales Que teníamos que sacar los trámites de ley para poder iniciar todas las obras Hicimos todas las gestiones ante el gobierno nacional, el gobierno departamental, el área metropolitana En la consecución de recursos Que era muy difícil también en plena crisis conseguir recursos Pero ahí tengo que hacer sin duda alguna una mención de reconocimiento y agradecimiento Al área metropolitana del director Juan David Palacio Porque si hay alguna entidad que nos haya ayudado como municipio a desarrollar todas las obras Es el área metropolitana Sin duda la inversión en los colegios, en el centro de desarrollo infantil En el nuevo CAN o centro administrativo municipal que estamos construyendo al lado de este palacio municipal Vías, andenes, parque urbano El Dorado, peatonalización de la calle de una buena mesa Han contado con un apoyo fundamental del área metropolitana La vía de la acuarela en la zona rural, 1.2 kilómetros que estamos ampliando Apoyo de la gobernación de Antioquia Y así sucesivamente hemos logrado alcanzar metas que muchos daban ya por descartadas O que no creían que la lográbamos alcanzar Pero la sorpresa es muy positiva Vamos supremamente bien y vamos logrando todo Alcalde, tantos logros alcanzados Tantos objetivos trazados en nuestro plan de desarrollo Que a veces este tipo de preguntas se vuelven difíciles Pero que rico poderle contar a la ciudadanía Esos logros fundamentales que más se destacan de la gestión en 2022 de la administración municipal Bueno, fundamental, el centro administrativo municipal que logramos iniciarlo Se demolió parte de la manzana que fue adquirida Y va a ser el más moderno del municipio de Envigado Este palacio municipal mide 2.500 metros Pero el que vamos a construir mide 20.400 metros cuadrados Hoy tenemos 16 puntos de atención repartidos en todas las diferentes zonas del municipio Donde la ciudadanía tiene dificultades para encontrar ese punto unificado de atención al ciudadano Va a un sitio medio ambiente Luego viene al palacio a otro trámite Luego va al jomar a otro trámite Luego a bienestar social que queda al frente del MUA En fin, hay ciudadanos que incluso tienen que ir a 4, 5 sedes distintas Pasajes, tiempos, recorridos Ese es un punto, digo yo, de resaltar en una gestión que va a quedar para la historia de Envigado El inicio de la obra de la Plaza de Mercado También quiero ponerlo como uno de los puntos fundamentales de este gobierno en este 2022 Es una plaza de mercado que se va a remodelar totalmente Va a ser la más moderna de todo el departamento de Antioquia 84 comerciantes beneficiados Los mismos que estaban, los mismos que regresan Y esto nos va a llenar de orgullo a todos Porque va a quedar como la plaza de mercado más moderna de todo el departamento de Antioquia Empezar a entregar los colegios tan esperados por la comunidad Alejandro Vélez Ya antes de finalizar este año estaremos entregando la Normal y la José Miguel Tres colegios que estaban totalmente suspendidos por el gobierno nacional Y nosotros los hemos logrado reactivar, construir Y los estamos entregando para la comunidad envigadeña La ampliación de la vía hacia el Escobero por el City Plaza Ya va en un 88% La entregamos entre marzo y abril del otro año Totalmente terminada y finalizada La remodelación del Polideportivo Sur Canchas de boliplaya Estriborcao zona de barras Cancha sintética Andenes Zonas verdes Acueducto, alcantarillado Iluminación LED Todo eso se ha venido entregando Y estamos transformando el Polideportivo Sur Y una obra que me llena de mucha alegría también es el Centro Vida Que estaba en el Alto de los Sueños Lo que era antiguamente el Poblado Club En la zona del barrio Alto de Misael Donde tendremos capacidad para 150 adultos mayores Que van a estar ahí todo el día con alimentación Sala de juegos Sala de televisión Mesas para compartir Espacios para descansar Es casi haciendo el símil como una guardería Pero del adulto mayor Donde esos 150 adultos Población vulnerable No el que tenga plata Población vulnerable Van a poder estar todo el día Bien atendidos con alimentación Y personal experto Como eso son muchos Y de 110 obras que nos habíamos De alguna manera Organizado para cumplir Pues vamos a entregarnos 110 Y no 140 obras Es un logro fundamental Extraordinario Que tiene que entregarse un municipio Totalmente distinto al que recibimos Alcalde Y en materia de lo social Qué bueno que también los ciudadanos sepan Cuáles son esas inversiones realizadas Y cuáles son esos logros destacados En este 2022 Bueno, hay un logro que quiero resaltar mucho Porque es histórico Y es la entrega de uniformes Por primera vez A todos los estudiantes de la primaria En todos los colegios públicos Zona rural y urbana En nuestro municipio Y no un solo juego de uniformes Si dos juegos de uniformes Por cada estudiante Eso nos tiene que llenar de orgullo Porque es un mensaje Que le estamos enviando al país Incluso en época de crisis De dificultad Nos rinde la plata En época de crisis De dificultad Alcanzamos Avances en lo social Y esos uniformes Alivian el bolsillo De las familias Permiten que los niños No se sientan discriminados En el aula Porque un niño De escasos recursos Que su familia tiene Dificultades económicas Va al colegio Sin la sudadera Del colegio Sin la camisa O camiseta del colegio Y eso Genera discriminación Genera problemas De salud mental De rendimiento académico Y luego termina En una deserción De las aulas Por eso es una apuesta fundamental La transformación total De los restaurantes escolares Para que sean los mejores Del país Es una apuesta Que también tenemos que resaltar Porque somos los mejores De Colombia En restaurante escolar Los ocho mil uniformes Para los deportistas Del INDER Por primera vez En la historia De Envigado Se hace Todas las disciplinas deportivas Adscritas al INDER De Envigado Que son disciplinas Con instructores del INDER No clubes independientes Sino los que están Adscritos al INDER Como tal Se les entregó Los uniformes Totalmente gratis También para promocionar Incentivar Que los niños Y las niñas Y los jóvenes Participen en actividades Deportivas Y no se queden En las esquinas O dediquen el tiempo De ocio A algunos temas Que no son Para nada bien vistos O que llevan por un mal camino Así es alcalde Uno de los temas Más importantes En esta administración Es la educación ¿Cómo vamos en esa área? Muy bien Vamos avanzando En el colegio público bilingüe Que es la normal superior Le estamos apostando A que ese colegio Sea la primera normal Del país En convertirse En un colegio público bilingüe El próximo año 2023 Estaremos radicando Ante el ministerio de educación La solicitud de visita Para que puedan Verificar Que si lo estamos haciendo Y lo estamos cumpliendo Y nos puedan certificar Para que Envigado Sea un modelo nacional Y las normales superiores Que es donde estudian Los profesores Del futuro Pues puedan salir También Con una segunda lengua Un segundo idioma Y También En lo académico El ser reconocidos Como ciudad Del conocimiento Por la UNESCO Nos acredita Como un municipio De alta calidad En la educación No solamente Por el ministerio A nivel nacional Sino también Por una entidad A nivel internacional Como es la UNESCO Es un certificado En Colombia No hay sino Ocho ciudades De todos los municipios Que hay en el país Que son más de mil Pues tenemos Ocho municipios Únicamente certificados Y eso es lo que tenemos Un 2023 De un cierre Extraordinario Donde vamos a entregar Los mejores resultados A toda la comunidad Y estoy seguro Que esta administración Va a pasar a la historia Y será recordada Como una de las mejores Administraciones En lo social Y en el cambio De infraestructura En lo educativo En lo administrativo En el adulto mayor En la juventud Cada grupo poblacional Tiene inversión En infraestructura Y eso nos convierte Como un municipio De ejemplo Para el departamento Y para el país Así es alcalde Nos vamos entonces A un corte comercial Les dejamos Como se vivió La rendición de cuentas Ya regresamos Se llena mi corazón De orgullo Por mi envigado Por mi envigado Juntos cantamos Una ciudad que trabaja Por lo social La gente unida Que suma Que suma Juntos por el deporte Juntos por la educación Seguridad Movilidad Envigado Es mi ciudad Juntos con innovación Nuevos caminos Se abrirán Porque unidos Somos más fuertes Juntos sumamos Por envigado Por nuestra gente Juntos Envigado sigue sumando Al mejoramiento De la infraestructura Vial en su zona rural Con un avance Del 81% En ejecución Avanzan Las obras De ampliación Vial De la vía La acuarela En la vereda Las palmas Esta obra Aportará Al desarrollo Del sector rural Del municipio Con alrededor De 1.2 kilómetros De pavimentación Actualmente Actualmente Además contará Con ciclorrutas 3.000 metros De andenes Nuevas luminarias Tipo LED Y 1.500 árboles Nativos nuevos Juntos sumamos Por envigado El centro de formación Integral para el trabajo Cefit Abrió las puertas De la primera zona De orientación Universitaria De Antioquia Un espacio Donde se ofrecerá Escucha activa Acompañamiento Y canalización Hacia los servicios Sociales Y de salud También se busca Promover hábitos De vida saludable Donde se genere Una reducción Mitigación Y autocontrol Del consumo De sustancias situativas Del mismo modo Se brindan Estrategias De fortalecimiento En habilidades Para la vida Para que los estudiantes Continúen su proceso Académico De una manera Favorable De aquí Hacia el futuro Esta estrategia Se implementa Por intermediación De la Secretaría Seccional de Salud Y Protección Social De Antioquia A través del programa Salud para el alma Desde donde se capacitan A las instituciones De educación superior Para el fortalecimiento De los planes De intervenciones colectivas Para el CEFIT Es un orgullo Ser la primera institución A nivel departamental En adecuar espacios En sus sedes físicas Para fortalecer La salud mental En la institución Juntos Sumamos por Envigado Continuamos con Juntos Sumamos por Envigado En este día Con el alcalde Braulio Espinosa Márquez Y viene un tema Bien especial Alcalde En esta época Donde todas las familias Esperan la Navidad Con ansias Y es precisamente El encendido De nuestro alumbrado Navideño Contémosle alcalde Por favor A toda la ciudadanía ¿Cuándo vamos a inaugurar Envigado El alumbrado Navideño Momento tan esperado? Bueno Esto es una fecha Muy especial Porque es el esfuerzo De más de Treinta madres Cabezas de familia Y también Adicional Hay hombres Cabezas de familia Que trabajan De manera unificada Armónica Con muy buena Planeación Y muy buena organización En la construcción De uno de los mejores Alumbrados De Navidad Del país Envigado Entonces no adquiere El alumbrado Con otro municipio No contrata Con empresas Por fuera de Envigado Sino que Adquirimos los insumos Contratamos el personal Contratamos el diseño O lo hacemos nosotros También con personal nuestro Este año empezamos A hacer los diseños Para el 2023 Ya nosotros Ya no contratamos Ni siquiera los diseños Entonces Diseños Construcción Elaboración Mano de obra Adquisición de elementos Todo lo hacemos nosotros Y de esa manera Generamos empleo Construimos el mejor Alumbrado de Navidad Generamos experiencia Y también En algún momento Vamos a empezar A construir alumbrados De otros municipios Donde Envigado Puede cobrar Por ese servicio Y dejar un rendimiento Financiero para los Envigadeños Pero También quiero decir Que después de tantos meses Pues el alumbrado Nos vale lo mismo Construirlo para un mes Que para dos Es decir Si nos vale lo mismo Para que lo vamos a dejar Guardado Y por qué no Ubicarlo desde antes Cuando podemos generar Un incentivo De productividad Y de circulación De recursos Y traer Los turistas A Envigado Y que dejen El capital Acá En nuestro territorio Por eso decidimos Que en Envigado Pues se enciende La Navidad Desde el 11 de Noviembre Este viernes Vamos a hacer Un gran concierto Donde está Alfredo Gutiérrez El Combo De las Estrellas Hay una empresa Una orquesta Perdón Creo que es Afro Sound Afro Sound Exactamente Que es también Muy conocida Esas tres Orquestas Grupos Muy reconocidos Van a poner A bailar A los envigadeños Y a quienes nos visiten Con el encendido De Navidad Los esperamos Entonces este Viernes 11 de Noviembre A las 6 de la tarde En el parque Principal de Envigado Para que puedan Disfrutar De los mejores Alumbrados En la historia De este municipio No solamente el parque Se iluminará también La calle La Buena Mesa Ocho barrios Parte de la 43A El Boulevard De Alcalá La zona de O corredor gastronómico Del barrio El Dorado El parque Urbano El Dorado El parque Urbano Y biblioteca Débora Arango El puente De los fundadores En fin Envigado Va a quedar Supremamente iluminado Y empezamos Desde el 11 de noviembre A vivir la Navidad En este municipio Así es Alcalde Muchas personas Se preguntarán ¿Por qué vamos a ser El primer municipio Del área metropolitana En inaugurar El alumbrado navideño? Bueno Primero porque nos gusta Ser muy eficientes Y eficaces En lo que hacemos Segundo Esto se lo vemos A esas madres Y hombres Cabezas de familia Que trabajaron Durante todo el año Tercero Porque Enviaseo También es una empresa Muy reconocida Y lo hace muy bien Y acomodo El cronograma De instalación De alumbrado Que no es fácil Uno ya luego Lo ha encendido Pero montar Esos pasacalles Montar Todas las figuras Instalar los árboles Las acometidas Eléctricas Revisar Que el voltaje Este bien Toda esta semana Estamos ensayando Y haciendo pruebas Algunas cosas Han fallado Entonces tienen que Corregirse Para tenerlas A punto El once Pero Alguien dirá Pero como que Alumbrados Desde noviembre Yo digo Como que alumbrados Guardados Para encenderlos En diciembre Cuando necesitamos Reactivar La economía local Bueno alcalde Usted ya lo decía Hace un momento Vamos a tener Musiquita Tropical Deliciosa De esas que Todos queremos Escuchar en diciembre Tres artistas Y orquestas Muy muy reconocidas En nuestro país Alcalde La invitación Para los ciudadanos Que nadie se quede En la casa Bueno Yo soy Pues muy aficionado De la música De Alfredo Gutiérrez Todos los Diciembres La pongo Y cuando no sea Diciembre Yo sé que a otros Les gusta también El combo Las estrellas Hay diferentes gustos Pero lo importante Es compartir En familia Y el concierto Va a ser también Como ha sido En mi administración Sin VIP Todos al parque Si es un funcionario De alto nivel Al parque Si es el alcalde Al parque Si es un concejal Al parque Si es un diputado Al parque Si es un congresista Al parque Vino el director Del área metropolitana Con el alcalde Al parque La directora De Corantioquia Al parque Y el que venga Eso no tiene nada de raro Yo creo que esas zonas VIP Hay que eliminarlas La gente le gusta mucho Que uno comparta con ellos Que estemos ahí Entre todos Compartiendo en familia La invitación es a que No se me molesten Si no hay una silla Separada para alguien Lo que si es cierto Es que tengo el parque Es que tengo el parque Deparado para todos El que llegue Y a disfrutar en familia Bueno Con esta invitación Tan especial Vamos a un pequeño corte De comerciales Donde los vamos a dejar Con un video Que los va a antojar Bastante alcalde Ese día Su parque va a estar Absolutamente lleno Así que preparemos Todo para que podamos Recibirlos Como ustedes se merecen Con todo el cariño Y el amor Que tiene la ciudad Señor Para entregarles En Envigado Le damos la bienvenida A la Navidad El próximo viernes 11 de noviembre A partir de las 6 de la tarde Te esperamos en el parque Principal de nuestro municipio Para que juntos Le demos la bienvenida A la época más alegre Del año Disfrutemos al son De la música De Alfredo Gutiérrez El combo De las estrellas Y Afro Sound Invitan Alcalde Braulio Espinosa Márquez La gestora social Erika Sierra Quiroga Y el consejo municipal No te lo pierdas Juntos sumamos Por Envigado 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 sigue sumando Al mejoramiento De la infraestructura vial En su zona rural Con un avance Del 81% En ejecución Avanzan las obras De ampliación vial De la vía La acuarela En la vereda Las Palmas Esta obra Aportará al desarrollo Del sector rural Del municipio Con alrededor De 1.2 kilómetros De pavimentación Actualmente Tenemos un porcentaje De ejecución Del 81% Nos encontramos Ejecutando Actividades como Obras de urbanismo Las cuales contemplan Conformación de vía Andenes Cordonería Cordonería y cunetas También encontramos La red de alumbrado público Y el traslado De las redes de energía Actualmente también Hemos terminado La construcción De los muros de contención La vía La acuarela Pasará de tener 4.5 metros de ancho A 14.3 metros Además contará Con ciclorrutas 3.000 metros De andenes Nuevas luminarias Tipo LED Y 1.500 árboles Nativos Nuevos Juntos Sumamos Por Envigado El Centro de Formación Integral para el Trabajo Cefit Abrió las puertas De la primera zona De orientación Universitaria De Antioquia Un espacio Donde se ofrecerá Escucha activa Acompañamiento Y canalización Hacia los servicios Sociales Y de salud También se busca Promover hábitos De vida saludable Donde se genere Una reducción Mitigación Y autocontrol Del consumo De sustancias situactivas Del mismo modo Se brindan Estrategias De fortalecimiento En habilidades Para la vida Para que los estudiantes Continúen su proceso Académico De una manera Favorable De aquí Hacia el futuro Esta estrategia Se implementa Por intermediación De la Secretaría Seccional de Salud Y Protección Social De Antioquia A través del programa Salud para el Alma Desde donde se capacitan A las instituciones De educación superior Para el fortalecimiento De los planes De intervenciones colectivas Para el Cefit Es un orgullo Ser la primera institución A nivel departamental En adecuar espacios En sus sedes físicas Para fortalecer La salud mental En la institución Juntos sumamos Por envigado Continuamos con nuestro programa Juntos sumamos Por envigado Y vamos con un tema Muy importante Para el sector Gastronómico De la ciudad Seniorial Alcalde Cuando vamos a inaugurar La calle De la buena mesa Bueno se va a inaugurar El 18 de noviembre Que es un jueves Vamos a inaugurar En horas de la mañana Creo que es a las 9 de la mañana Si no me falla La memoria Lo vamos a inaugurar Con el director Con el director del área Y por qué con el director Del área Porque es una obra Que hicimos entre el municipio Envigado Y el área metropolitana El área aportó Más de 2 mil millones De pesos Y el municipio Alrededor de 1.900 millones De pesos Es una obra Que está alrededor De los 3 mil 900 millones De pesos Pero es una transformación Total De ese lugar Es una real Renovación Urbana Una zona Que era una vía Para vehículos Se convierten En 2 mil 350 metros Nuevos de espacio público Beneficiando alrededor De 70 locales comerciales Impactando La calidad de vida De los habitantes Pero también Aumentando el valor De sus propiedades Porque se valorizan Enormemente Primero esto no es una zona De rumba Se pueden tomar La cervecita El vino El aguardiente Si como en cualquier restaurante Pero el 100% De los negocios Que están ubicados ahí Sobre todo La peatonalización Son de comida Gastronomía Local Nacional Internacional Y Hay que aclarar Que la peatonalización Incluye Unas pérgolas Con 4 mesas Y sillas Totalmente Instaladas Por la administración En esa peatonalización Que no son Exclusivas De ningún negocio Y que las puede utilizar Cualquier ciudadano Pero también Se mejora Totalmente La iluminación Se mejora La zona peatonal Que es fundamental Para las familias Que vayan Y Se convierte En un sitio De imán De turismo Local Gastronómico Es que cuando llega Un turista A una ciudad Primero mira Donde ir a comer Y que hacer Y ya va a salir La calle De la buena mesa Como primera Posibilidad De disfrute De todo el que nos visite Pero también De los locales Alcalde Sin duda alguna La inversión En el desarrollo económico Es fundamental En nuestra ciudad Señorial Y que bueno Que hoy Pues le invitemos A la ciudadanía A que ese día Nos acompañe Y que vaya a disfrutar De los ricos platos Que podemos encontrar Siempre En esta calle De la buena mesa En Indigado Claro El que le guste La bandeja Como a mi Ahí está Y si quiere Pues comida Mexicana También va a haber O sea Hay de todo Hamburguesas Todo lo que quieran Hay en la calle De la buena mesa Pero el 18 La inauguración Es en la mañana Pero en la noche Vamos a tener Un evento musical Hermoso Muy bonito En la calle De la buena mesa Por eso es Supremamente importante Invitarlos Y que usted Nos acompañe Muchas gracias Alcalde Bueno Hemos llegado Al final De este programa Juntos Sumamos Por Envigado Recuerden Que nos pueden Seguir En nuestras Redes sociales En twitter Alcaldía Env Hasta la uve En facebook E instagram Alcaldía De Envigado Y nuestra Página institucional www.envigado.gov.co Una precisión Natalia Respecto a la fecha Alcalde Entonces vamos No es jueves 18 Es viernes 18 Viernes 18 A las 11 De la mañana Estaba equivocado Lo que pasa es que la teníamos Programada para una fecha anterior Y la movimos Para que se hiciera Después de la inauguración De los alumbrados Y poder hacer el evento Entonces Viernes 18 De noviembre De noviembre a las 11 De la mañana Inauguración De la calle De la buena mesa Y ese viernes 18 Y ese viernes 18 De noviembre en la noche El evento musical En la calle De la buena mesa Gracias alcalde Por esa precisión Pues ya saben No se me vayan a ir El jueves Los esperamos entonces El viernes En la calle De la buena mesa Para que disfruten Además de la música Deliciosa Que vamos a tener De unos platos Maravillosos Que siempre van a poder Encontrar en este lugar De nuestra ciudad señorial Con esta información Nos despedimos De Juntos Sumamos por Envigado Esperando que ustedes Nos sigan acompañando En las próximas emisiones Se llena mi corazón De orgullo Por mi Envigado Por mi Envigado Juntos cantamos Una ciudad Que trabaja Por lo social La gente unida Que suma Juntos sumamos Por Envigado Siempre unidos Siempre unidos Es que juntos Avanzamos